Sí, por lo menos todo muy lindo, la primera que se hace, así que espero que los próximos años salgan mejor todavía. Y muy lindo por los shows que hay, todo lo que hubo, ayer las charlas que hubo por el tema de forestación, estuvo la parte del INTA, estuvo gente de Santa Fe, de Medio Ambiente, así que fue muy bueno con los chicos de la escuela, primaria, secundaria y de la zona también que vinieron de toda la escuela. Remarquemos que es en torno a la forestación y cómo se ha dado la organización, el surgimiento por el interés del desarrollo de este festival. Fue por parte que era de unos dos meses, por eso fue todo medio rápido, que veníamos siempre con el vivero trabajando y entonces se nos ocurrió para hacer algo, para hacerlo todos los años, como tienen otros pueblos que hacen otra fiesta. Entonces, como la provincia está también en el tema de esto, de forestación, entonces arrancamos con eso y por lo menos empezamos con las escuelas, todo, y nos va muy bien cómo aprenden los chicos con el tema de forestación, todo. Jorge, ¿quiénes han estado presentes brindando espectáculos en esta noche? Sí, estuvieron Veracruz que estuvo, Naime y después los Palmar que están ahora, después viene Blanco y Oscuro que son de Venado y después hubo obras de teatro para los chicos, que muy lindo también estuvo, para los chiquitos. Y después hubo por el tema de las Malvinas, vinieron e hicieron el chocolate, que son la gente de Venado y hubo de todo un poquito. ¿La concurrencia de la gente qué le ha parecido? No, muy buena, mucha gente, mirá que el salón es grande, porque es grandísimo el polideportivo y estaba colmado, así que yo calculo que 2.000 personas había. A través de los trabajos que vienen realizando y específicamente de este festival, ¿buscan generar cierta concientización? Sí, eso es lo que buscamos, por el tema del medio ambiente, después arrancamos del tema de la basura, después buscamos también por el tema del tiempo, viste cómo cambia el clima, le explicamos a los chicos, para cuidar el planeta, lo que hay que hacer es que lo principal son los árboles, que nos dan el oxígeno, todo. Señor presidente, en torno al vivero y a estos árboles que estoy estaba diciendo, puede ser que aquí, en este vivero, se vende una especie, que bueno, es como la innovadora y la actual. Claro, es el Kiri, que como que está de moda, así que anda muy bien. Bueno, realmente esto impacta, no solamente hacia la conciencia, sino a la localidad de Chapuy y toda la región. Claro, impacta para toda la región, que fue como un boom hacer esto. ¿Había algún atrevento de este tipo en la localidad? No, 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 nunca. Apelando a que siga evolucionando a través de los años. Seguro, por eso decía que esto fue rápido, ahora el próximo año ya va muy mejorando, si hubo algún error lo vamos a corregirlo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.